Música Jamás no te veía un dulce y tierno beso Aún no sé si es débil o fuerte ese beso Lo único que sé es que ella es cada sueño que tengo cada noche Ni una vez me dijo una sola palabra de amor No conozco ni su destino ni su alma Ella me habla solo en sueños que tengo Que tengo cada noche Cada noche y todas las noches Sueño con ella, con ella Todas las noches y cada noche Está en mi sueño Ella Durmiendo escucho que dice que me ama Y que necesita desesperadamente de mí Pero todos son sueños y en el mejor de los casos fantasía Si toco su mano desaparecería No necesito recuerdos, necesito un amor ¿Cómo puede ser tan tierno el destino? Veo que tendré que buscar a la que me persigue Me persigue Cada noche Cada noche Y todas las noches Sueño con ella Con ella Todas las noches Y cada noche Y cada noche Está en mi sueño Ella Cada noche Y todas las noches Sueño con ella Con ella Todas las noches Y cada noche Está en mi sueño Ella Ella